Ah, ya vamos a grabar Perfecto Vamos a estar, vamos a venir, mani Simple y como quizás Ya tú sabes como eres Bueno, yo quiero que enlace 4.4 Tú sabes lo que Sega lo que quiero decir hacia la década frase No, no, qué loco Me lo pido a mí mismo Bueno, lo primero que quiero que seas Ah, chiqui, chiqui Es que me suda la polla, loco Es mi puto patrón Dice, dice Están sacando oro puro De una mina de coltan, matan niños Por tres duros, suena duro, les sobra 2000 fábricas con máquinas que pintan Y montan y los sacan por un kilo Y sin vergüenza te cobran, es más pronto El que lo vende, si el que compra lo sé Yo contando realidades mientras tú mueves La nuca, recuerdo a los que escuchan En mi lucha, joder, aunque no me escuchen Nadie, esta mierda nunca caduca No me tocan ni los míos, crío, ni antes De dejarme al rojo vivo, a los Ferreras Y sin ganas de mojarme I don't give a fuck como a Tupac quieren matarme Y sigo en el mismo barrio y se cagan Para buscarme, yo no tengo amigos Tengo hermanos, ¿lo entiendes? Tengo fieras en la espalda y enseñando los dientes Tengo rappers ampliado y un legado sin verdes Tengo un micro, tengo un pico y mis batallas los viernes ¿Por qué jodieron todo este? ¡Ah! 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 Prismes diferentes a mí, porque jodieron todo a tu estima Tengo un reloj que estoy aquí por MC Parto cienes con la métrica, mi ética da forma 24-7 siempre reventando la controla Ya no quedan como el doctor, como el chelas, como dogma Hoy the rappers in the same, ya ninguno controla No me molan a esa mierda, los esquemas se perdieron Como popa, como proof en la vida ya se dieron En memoria están de todos por la vida que eligieron En la vida rentaremos la cultura que ellos dieron Me imprimieron un contrato, yo de pronto le di largas Y en mi cuarto un premio Nobel, escribiendo como Vargas Desde niño me dijeron, ten cuidado cuando salgas No te fíes de tu sombra y llueve al peso que tú cargas Miro barras por salud, no sigo un tema en concreto Me la pelan las pisetas, ni las miro, ni comento Ni soy el puto amo, ni un rapero muy completo Pero me sobran los huevos y las letras, por concierto Me sobran las pelotas, lo dije antes Haciendo buena mierda, pero en plan elegante Eso era interesante, pa' que no te quedes Controlando las nucas que se mueven en el distrito Que jodieron todo tu Steam ¿Por qué jodieron todo tu Steam? ¿Por qué jodieron todo tu Steam? Que jodieron todo tu Steam ¿Por qué jodieron todo tu Steam? ¿Por qué jodieron todo tu Steam? ¿Qué dices tú? Que nada, mi tema, acaba mi tema ¿Por qué jodieron todo tu Steam? Que nada, demasiado, tu Steam? Gracias.